En la Facultad de Humanidades, después de seis años de su última edición, se realizó la 19ª Jornada de Filosofía del NOA, con más de 140 proyectos de investigación presentados por docentes e investigadores de la región bajo la temática La Libertad y Lo Común. Trabajamos este año con mucha emoción y mucho entusiasmo en recuperar lo que es una tradición que tiene ya una larga data en la región NOA, como son las Jornadas de Filosofía del NOA, que en esta oportunidad celebramos la 19ª edición de estas jornadas. Es un recuperar una instancia de encuentro en reuniones académicas que había quedado trunca desde la pandemia. Entonces, este es un momento en el cual quienes se dedican a la reflexión, a la investigación y a la producción filosófica, se encuentran en un cara a cara, bajo un eje de convocatoria definido, y se intercambian las producciones y reflexiones que hacen a demandas no solamente académicas, sino políticas sociales y culturales en las cuales nuestra universidad participa, poniendo el espacio y poniendo las condiciones para desarrollar estas reflexiones. Hay 150 casi trabajos presentados y muchos, la mayoría de ellos, en torno a la filosofía política, y abordando el tema este de la libertad y lo común. Desde los inicios de la filosofía griega, ya Aristóteles ponía a la libertad junto con la igualdad como los principios fundamentales de la organización de la polis y de la política. Ese concepto fue enriqueciéndose en los siglos. La revolución francesa agregó a libertad e igualdad, le agregó a la fraternidad. Los pueblos originarios de América tienen una experiencia de lo común, de lo comunitario y de la propiedad común, y vivieron la libertad en ese marco. Entonces hemos querido unir estos conceptos como para disputar el sentido de la libertad. No es que haya un sentido verdadero y otros falsos, sino que los sentidos, los significados se disputan en el espacio público, y queremos disputar el sentido reduccionista y empobrecedor de la libertad individual, la libertad económica, la libertad empresaria, como único sentido de la libertad. Creemos, quienes nos convocamos en esta jornada, la libertad no puede darse si no es con la libertad de los otros, y por lo tanto con la comunidad. No hay libertad aislada de los demás. ¡Gracias!